Esto es para despachar hoy mismo y esto es para el archivo. Sí, está bien. Voy a seguir revisando todos estos cajones porque están atestados de papel. Jefe, ¿supo algo de lucecita hoy? ¿No? Es que pasé por la cocina y Modesta me dijo que no había salido de su cuarto para nada. ¿Le pasará algo? No sé, no sé nada de eso. Bueno, me preocupa porque no creo que se quede ahí toda la vida, ¿no? Escúchame, Enrique, no vuelvas a hablarme más de lucecita, por favor. Pero, jefe... Mira, quiero apartarla de mi mente y tú pareces empeñado en que no lo haga. Perdón, lo que pasa es que me da pena ella y estaba preocupado porque pensé que... Mira, tal vez comprendió que debe irse y se está preparando para hacerlo. Es lo más seguro. ¿Y eso qué dice o qué hago? ¿Y eso qué dice o qué hago? ¡Ay, mija! ¿Y por qué estás vestida así? Bueno, me veo linda. Sí, claro que sí, pero ¿a dónde vas? A ninguna parte. ¿Y entonces el vestido, el cabello que...? ¡Ay, Modesta, quiero verme linda! ¡Ay, no entiendo! Pensé que te iba a encontrar destrozada, mi hijita, en un mar de lágrimas. Gracias a Dios te encuentro así, pero... Pero como si fueras a un baile. Ningún baile. Se trata de conquistar a Gustavo. ¿Qué dice? Que ya me cansé de ser una tonta y que tengo que pelear por él, ¿ves? ¿Pelear? Pelear. Y la pelea es peleando, ¿o no? Ay, mi hijita, pero... Modesta. No me mires así, que no estoy haciendo nada malo. No, no, si yo no he dicho nada. Caruca tiene razón. Yo no me puedo dejar quitar a Gustavo así como así. No. Una mujer tiene que pelear por lo que es suyo. ¿Tú no crees? Sí, mi hijita, pero... Ah, bueno, María Rosa solamente va a ser feliz conmigo porque soy su mamá. Gustavo a mí me quiere, me necesita, porque yo lo sé. Y yo los adoro a los dos. ¿Y entonces? No voy a estar lagrimeando mientras Mirta me quita a Gustavo. Ahora yo se lo voy a quitar a ella. Bueno, sí, pero mi hija, ¿cómo lo vas a conseguir? Coqueteándole. Ay, Lucecita. Modesta, que no se te olvide que estamos casados. Bueno, sí. Después de todo, eres su mujer. Lucecita, soy yo. ¡Tarán! Ay, Lucecita, estás preciosa. Bueno, hice lo que pude. Ay, no te ves lindísima. ¿Qué te pareció lo que se nos ocurrió, Modesta? Bueno, yo no sé. En fin, allá ustedes. Ay, vas a ver que esto da resultado. A lo mejor así el señor Gustavo te va a reconocer. No, pero Karuka, no se puede. Él no me puede reconocer así, 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 porque puede perder la razón, ¿no ves? La cabeza es lo que va a perder por ti. Karuka, yo no estoy muy segura de que esto... Ay, Modesta. Él se va a derretir cuando vea Lucecita. Mira, un poquito más así. Y cuando estés cerquita de él, haces esto. Pero así es como... Y le sonríes. Ah, y cuando pases delante de él, caminas así como caminamos en el medio. ¿Ya? ¿Sabes cómo? Ay, no esperes, pero yo ya... ¿Así? Así. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ay, no. Ay, no, Nico. No, mi hijita. Anda y que él te vea. Haz lo que te dicta tu corazón. Ojalá que todo salga bien, mi hijita. Bueno. Suerte. ¿Sí? Sí. Ah, justo, la hora del café. Adelante. ¿Pero qué veo? ¿Estoy viendo bien o es una alucinación? Muchas gracias, preciosa. ¿Sabes que estás lindísima? Gracias. Se me olvidó hacer una llamada, jefe. Ahorita vuelvo. No, 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 Enrique. Es muy urgente. Enrique, no te vayas. Enrique, es muy urgente. Muy urgente. Muy urgente. Sí, sí, después regresas a recoger la taza. No. No, sí, yo no tengo ni un álbum. Es mejor que se lo tome así, calientito. ¿Me doy la panza? No. No. Esto está muy desordenado. Yo se lo voy a arrepiar. Sí, esto está muy desordenado. Y eso es bueno. Lo que me dices. Lo que me da miedo. No, 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 no. No, no, no. Eso es bueno. No, no. ¿No sería mejor que lo haga por el otro lado? No, no, no. ¿No sería mejor que lo haga por el otro lado?